Por si sale el sol, por si va a llover, triste, feliz, que aún te pase bien, que este clima de hoy, aquí mataste. Oigan, les tengo buenas noticias, porque para este día, inicio de semana, la fronía de lluvia ha bajado considerablemente, pero mañana amanecerá lloviendo, así que extremen precauciones y a prepararnos. ¿Y saben quién no se salvó de la lluvia? El Tiojo Herrera, que además, bueno, le perdieron, podría ser sancionado con cinco partidos por su comportamiento explosivo. ¡Ay, no! ¡Qué ojito, te queremos! Siempre que viva la América. Oigan, a la que le llueve es a Kylie Jenner. Y es que ya se suponó de su separación con Travis Scott, que ella le fue infiel. ¡Toma! Son mis hermanas, eso dice. ¿Cuenta bien? ¡Guau! Oigan, y por otra parte, oye, hermosillo, llega el terómetro hasta los 40. grados, mucho calor, así que bueno disfrutarlo, ¿no? En estos días. Totalmente, y quien lo disfruta muy bien es Paola Longoria, que llegó a 100 títulos de su trayectoria. ¡Orgullo de mi lado! ¡Eso! Y mucho sol para Shakira Shakira, que prescindió su nueva canción, escrita con la ayuda de ¿quién creen? ¿De quién? ¡De tu hijo Milán! ¡Ay, qué bonito! ¡Yo, yo, yo! ¡Ay, qué bonito! Por si va a llover, viste, te ligueo, tápate bien, que este clima te voy, a climatarte, a ti.